Presentamos las noticias del día. Golpe al bolsillo. El precio de la carne sigue en alza. El kilogramo se cotiza entre 39 y 53 bolívares. ¿Volvieron a activar el proceso de vacunación con la BCG? Ocho centros asistenciales del estado están activos para atender a los niños que aún no tienen este preparado. En sucesos, 10 personas están detenidas por la trifulca que se produjo el domingo en la noche en Boraure. Familiares de los detenidos reiteran que hubo abuso policial. Cerramos con deportes. 13 medallas consiguió la gimnasia yaracuyana en el campeonato nacional de trampolinismo que se disputó el fin de semana acá en nuestro estado. Narró para ustedes, Danny Márquez.